que hable de las historias pero sin tocarse pero quién está atracando estamos dando gracias por un nuevo día y me está durmiendo los codos pero daros un poco de tiempo aunque sea que habrá pero no es muy blanquitos no 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 a mí no ¡Hostia! ¡Ay, mierda! ¡Se abría! ¡No, no, no! ¡Lo mío! ¡Bueno, vale! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Pero eso ha sido gratuito! ¡No, no! ¡Que me manchas! ¡Vaya! ¡Ya he caído! Este de gris está muy blanco. ¡Ese de gris está muy blanco! ¡Estás bien! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ahora estás perfecto! Queda bien de blanco. Bueno, ya lo hizo el que nos quedó. Yo eso ya no lo conozco. Así que no lo derribo. Pero no, ya, ya no. Bueno, básicamente no conozco a nadie, pero... A ver... No, pero no, al viejo no le vamos a tirar... Al viejo no le tiramos, pobre viejo. ¡Un blanco sucio! Un blanco roto. Yo, la verdad, es que tengo barro roto. ¡Ay! ¡Ay! Hay uno muy limpio. Aquel está muy blanco. Aquel está muy blanco, ¿eh? Sí, está muy blanco, ¿eh? Eso llamamos un blanco roto. Está muy blanco, ¿eh? Sí. Que no, que no. Yo a este estampado lo llamo estampado vaca. La tumba. Mi número de la suerte es el ciento veintinueve. Cuarenta y cuatro. Hoy me siento. ¿Qué pasó? El sombrero se salvó. El sombrero se salvó. El sombrero se salvó. ¡Jajaja! Ahí tienes motivos de mancharlo. ¡Uy, uy, uy, uy! Una foto del después. Espera, espera, que luego la pelea allí. ¡Ah, que vaya! ¡Me he peleado! Sí, 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 sí. Claro, espera. Eso. Perfecto. Ahora sí. ¡Ah, ya le pasa! ¡Ah, ya le pasa! ¡Ah, ya le pasa! ¡Ah, ya le pasa! ¡Ah, perfecto! ¡Qué, qué, qué bien caer tienes! ¡Ah, por aquí hay otro! ¡Qué bien caer tienes! ¡Qué bien! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¿Otro dónde? ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, lo ha saltado. Lo de tropezaste con mi cuello. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya va! Caballeros, cálmense ya. Nos paramos quietos. ¡Cambal, calma, calma! Venga, ya anda, ya está, venga. ¡Cylo, me da un abracito! ¡No, no, no! ¡Casi para allá, casi para allá! ¡Cylo! ¡Un abrazo! ¡Cuándome con mi abarro! ¡Fuera, no me acuesto chico! ¡Hay uno muy blanco ahí, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Allá hay un ralo! El del purito. Es dos chilos. Es dos chilos. Es dos chilos. Va de convención. Va de convención más interesante. Sí, claro. Aquel va de blanco. Yo no entiendo nada. Qué linda tú va de blanco, eh. Pues si ella no entiende nada, yo menos. Sí, 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 ¿verdad? Nos dos vamos de blanco roto. ¿Que no? Vamos de vaca. Es un blanco base. Ah, de vaca. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero era de blanco. Escúchame, ¿hay algún sitio donde limpiarse aquí? Oye, el baño está ahí. Y el río ahí abanrío. Ya, ya depende. Si quieres le... Vamos a bañar. ¡Verdamina! Vale, no, yo no te importa. Tienes que bañarse hasta tu caballo. Ay, ay. Subite. Ahí está. Ay. Baño masivo. Qué raro suena eso, dicho así, la verdad. Mira toda la gente que viene detrás. Ay. No. No. Deja. No. 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 ¿Qué te pasa, niña? Sí, me voy a dar los memullos que me estoy haciendo. No, pero están bonitos estos momentos para mentir. Venga, Catherine. Al agua. No, 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 no. Ah, sí, ya está. Ah, sí, también, puto. Ah, una comidita. Eh, qué momento más gracioso y icónico, eh. Sí, la verdad es que sí. Hostia. Voy a quedar, un segundito, aquí. Sí, sí. ¡Al agua! No tan aquí que a lo mejor me ahogo. Sí, verdad. Sí, exacto. Yo me dejo flotar. No. ¿Quién no? No, 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 mirate, si quieres dejar flotar aquí, ven. Ven, ven, ven. No, no, no. Nos vamos. ¡No! 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 ¿Puedo hacer que no? ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Aprovecho y limpio el caballo! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué raro! ¡Qué raro que no te hayase caído! Siempre estás por el suelo ¿En Brasil qué? ¿En Brasil cómo suena? Voy a tocar para el baño Oye jefe, hay que comprarme Esta mujer no para de caerse al suelo Pelo, pelo, pelo Es que ni ha llegado y ya se ha manchado Les pasa lo mismo que a mí cuando voy contigo atrás Se baja antes de que prenda el caballo Entonces se cae Ay, pobre No, claro, si no acaban los hélices Pero la cuestión que van a hacer aquí No, no se vuelan Vale, vale Aquí él podría Le ganarle mucho dinero ¿Por qué no está aquí? ¡Vámonos! ¡Que hay fiesta! ¡Vámonos! ¡Ah, yo soy delante de esta! Hay que tocar piano, siga tocando Ponte el reservi de bebida y de toro Es la otra Cuando la vi ya estábamos jodidos porque no tengo nada Joder, me doy la miedo Es que no he tenido tiempo, no he tenido tiempo Puto de mierda ¿Y esto es una fiesta? ¿Cuánta gente? Puta de mierda de fiesta Ah, que sí Vamos, eh Eh, eh, eh Viene, viene Esto no sé de fiesta Viene conmigo, viene Viene una caja Viene una fiesta Esto parece una secta Un poco sí ¿Dónde vas? ¡Una fiesta! ¡Pon, mi falta guapo! ¡Una fiesta! ¡Guita guitarra! ¡Guita guitarra! ¡Guita mucho la guitarra! ¡Aaah! ¡Caballelo! ¿Tú eres dueño aquí? ¿Qué tal? Sí Bueno, ¡Vámonos! ¡Puenos de mi tío! Yo trabajo aquí ¡Lalón, doy, yo, 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 yo! ¡Vámonos! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Ya, mira! Creo que era el Can-Can, creo que se llamaba ese baile. Creo que no sé de baile. Pero mierda. Pues sí, ¿no? A ver, bailar bien. Si no, no, yo... Te sorprendería, hay muchos bailarines aquí. Hay que esperar a Don Chiro, que me va a traer Zufo. No vale. Pues... Trate, trate. José, José, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hay que hacer a la vez, eh. Hacerlo en la vuestra. A ver. Eh, venga. Una, dos y tres. ¡Apuro! Mucho de bien. Sí, yo estoy... Lo suelo con la guitarra, eh. Eso sí, podéis soltar la guitarra. Saca un cuchillo o algo y ya la sueltan. Yo puedo... Sí, sí. Le va a dar un guitarrazo a alguien. Gracias. Ose, ose, yo quiero... Uy, el giro. Uy, el giro. Uy, bueno, bravo, bravo. Hola. Espera, que están haciendo la gallinita ahora, eh. Es que saben... Bueno... No he entendido... ¡Que nos voy con chavales! ¡Vámonos! Cuidado. Cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. ¡Joder! No me pegues a poder ser. Cuidado, cuido, cuido. Que vienen. Tienen que rematar la faena. ¡Que vienen! ¡Chicos! Una cosa. Me escucháis todos, ¿no? Pues por favor, como nadie ve los carteles de fuera, por favor, simplemente bajad un poco los gritos, por favor. Que no podamos escuchar a te, Perro. Eso. Por favor. No te gritas. No te gritas. ¡Gracias! Sí, me parece correcto. ¡Ya está gritado, señor Kilian! ¡Vámonos! ¡Vámonos! José, prepárate que viene. ¿Ven ahora? ¡Ahora, ahora! ¡Bien, bien! ¡Prepárate, repárate! ¡Prepárate, repárate, repárate! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Sí, ponedlo aquí, aquí estamos seguros. Más o menos seguros. Sí, sí. Sí, sí, espera, que no creo que viene de una matada. José, prepárate. ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, yo no quiero hacerlo aquí! ¡Jose, me voy a armar, me voy a armar! ¡Jose, me mato! ¡Jose, me mato! ¡Jose, me mato! ¡Aaah! ¡Ay, tío! Ya se ha roto la pierna. Eh, señor, eh, tiene bien todo... ¡Uf! ¡Ya se ha roto la pierna, eh! Se ha roto, se ha roto. Este hombre se ha roto. ¡Uno me digas, por favor, se ha roto! ¡Uno me digas, por favor, se ha roto! Tío, tío, viene aquí un momento. ¿Tiene la pata bien? ¿Tiene la pata bien? ¿Tiene la pata bien? ¿Tiene la pata bien? ¿Tiene elástico ahí donde vas? Se ha roto. ¡Cúntate, por favor! ¡Vas a conseguir trabajo! Creo que ya no va a poder tener hijos. No puedo decir la pata bien. Eh, no, ni, ni, ni nada, ni nada. No, ni nada, ni nada, eso ya está. ¡Uy, bueno, bueno! ¡Uy, bueno, bueno! Es que se puede haber llamado el día. ¡Ah, vale! ¡Oh, qué rico! ¡Mucho eres bueno! Y esto era el fiestón, ¿no? Es que tiene que venir Don Chiro con el gramófono. Claro. A ver si puedo tocar la guitarra o el violino. ¡Ahí tienes! ¡Mucho de gracia! ¡Dios le pague! ¡Dios le pague! ¡Dios le pague! Que salva de muchas cosas. A ver, que gusta la mandolina. Siempre es un placer ayudar. A ver, que gusta la mandolina. Yo le pego la mandolina un poco más. Yo de eso no empiezo. A mí... Sí, y los dados, y ya está. Bueno, a mí... A mí, yo hago lo que se llama tocar el instrumento y a ver que lo que suene, si suena bien perfecto y si no, pues intento hacerlo. Claro. Está bien, está bien. Va a ir a mucho nervio el día. La gente dice improvisación, pero yo los llamas no tengo ni puta idea de lo que está haciendo. Pero... Eh... Señores, hemos ido al almacén. ¡Tenemos bebida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucho nervio! ¡Vamos! 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 ¡Yo quiero! ¡Que broma! ¡Que broma! ¡Que broma! ¿Qué qué qué? ¡El qué, el qué, el qué! ¡Cuidado, Quipeña y Serifa! Pero ¿le broma vale? No, tampoco le vale. ¡Voyces a hacer esa broma! ¡Que que que!? ¡No, no! Pero broma y broma... Lo hice yo antes en el... ¡Lo hice yo antes en el carro y casi me he doy tiempo! ¡Vale! Perdón, perdón. Se me ha roto la silla. Me ha venido, bro. Bueno, ya está construido el tema de la silla. No te preocupes. A ver, mira, tenemos mosto blanco, refresco de cola… Dios, que suena todo tan mal. Cuando no es alcohol, de verdad, cuando no es alcohol suena todo tan mal, ¿o no? Mosto de uva. Dios quiere de mosto de uva de blanca, de mosto de uva de negra. No se mueva, señor. Si tiene esto suelto, es un momentico que se lo voy a arreglar. Cuidado, cuidado. Te lo siento, siento. ¡Qué lío! ¡Momentico! No estoy de uva blanca. Ten cuidado, porque no queremos tu uva blanca, ¿eh? Le vas a dejar clavao. Yo quiero. ¡Fenomeno! ¡Ay, qué tal! ¡Tiene para un café! Ha tropezado con él. Perfecto, he hecho. Nada cuenta. Sí, 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 sí. Yo te puedo dar un café si quieres. Muchas gracias, ¿eh? Yo quiero uno para un café. ¿Un qué? Un café. ¿Un qué? Un café. Un café. Camarero, ¡una de chipirones! ¿Una de qué? Gaby. ¿Un qué? Un gaby de chipirones. Gaby, un gaby. ¿Qué es eso? Gaby. Gaby. Señor, este es el del chaleco remangado. ¿Usted qué quiere? Estoy buscando hoy tu actitud, cariño. Tengo refrescos de cola. Mira, Ale, me pensaba el hombre piano. Era el señor Fisher, pero no. Vale. ¿Cómo se llama usted?